Punto Cero me divierte, me informa, me entretiene, me relaja, me gusta. Punto Cero punto me. Punto Cero Punto Cero Punto Cero estar acá. Que recordamos que no está, como otras veces, Emanuel Alonso, porque está ahora de viaje haciendo algunos negocios. Exactamente. Tuvo que viajar para Entre Ríos y en este momento se encuentra en la ruta. Seguramente nos estará escuchando. Queremos mandarle un abrazo muy grande. El Pai, en la operación. ¿Cómo estás, Pai? Buenas noches para vos. Todo bien, todo bien. Todo tranquilo, por suerte. Muy buenas noches a ustedes. Muy buenas noches a todos los oyentes. Y ojalá que Emanuel está teniendo un buen viaje. Excelente. Bueno, vamos a estar acompañándolo durante las próximas dos horas para comentarles un poco lo que ha sido la actividad en este fin de semana. ¿O no, Pablo? Mucho fútbol, mucho deporte. Así que nada. Por ejemplo, yo me quedé viendo el partido de Albois por eso llegué casi a... Tarde, aunque fui el primero en llegar, pero igual. Me tomé un auto, por eso llegué así primero. Ah, llegaste rápido. Sí, porque me mandaste mensajes faltando... Faltaban 20 minutos todavía. Yo estaba viniendo y dije bien ahí que llegó temprano porque está bueno, ¿viste? Siempre charlar las cosas antes del programa. Obvio, siempre. Bueno, la idea es que estuve viendo el partido de Albois porque además de ser hincha de Boca, soy hincha de Albois por el barrio. Excelente. Así que, bueno, fue un 0 a 0 donde tuvo algunas posibilidades de gimnasia de Jujuy pero, por lo menos, empatamos de visitante. Ya va dos seguidos con el Pepe Romero que empatamos, así que va veniendo mejor Albois por lo menos. Se nota una mejoría, sí, de la salida de Pablo Solchada que, bueno, tuvo una salida un poco turbulenta, una pelea con el presidente. Tuvimos la oportunidad de entrevistarlo en el equipo. Que la escuché, la escuché, la escuché. La escuchaste, sí. Estuvo muy bueno, bastante jugoso lo que dijo el presidente pero, bueno, alejó los rumores de pelea y dijo que simplemente fue un tema laboral. Claro, fue un momento de calentura por el momento. Fue en ese momento. Después se solucionó todo. Y una buena noticia, Pablo, es que... Siempre no es bueno despedir a alguien. Oye, ni perder el trabajo. No, por eso. No, ni hablar. En eso coincidimos plenamente pero, bueno, viste que es un tema cuando estás trabajando tranquilo y viene uno y te echa o te están cuestionando desde afuera siempre genera bastante discordia. Sí, pero a pesar de que lo quiero mucho porque es un gran ídolo... Un ídolo del club, son chavos, ¿no? Del club, pero la verdad como técnico dejó que desear. Hizo algunos cambios pidiendo a jugadores que la verdad que no fueron buenos. en estadística. Fueron muchos que en el torneo pasado fueron goleadores, por ejemplo. Y no hay un 10 que mueva la pelota. Sí, sí falta creación, ¿no? Sí, mucho le falta eso al equipo. Por ahí mejoró un poco del anterior técnico la parte de defensa pero sigue siendo todavía muy débil. Viste, a veces tiene desconcentraciones que termina el gol. Por lo menos en ese planteo. Ahora con Pepe Romero por ahí se ve algo distinto. Por lo menos eso lo bueno. Y aparte Pepe Romero es de... Es uno... Ya es un ídolo... Es indiscutido. Y estuvo... Se va, viene. Se va, viene. Se va, viene. Es un tipo que ya ha tenido muchos ciclos en el club. Recordemos que Nico Cambiaso es el vicepresidente del club. Y con Pepe Romero lograron el ascenso en aquel glorioso año en el gigante de Arroyito venciendo por 3 a 0 a Rosario Central. Y con él volvió a hacer el ascenso dos veces. Tuvo dos ascensos Cambiaso. Tanto en el primer ascenso de la B la primera B a la B nacional y después de la B nacional a la A. Excelente. Excelente. Bueno, un dato importante para el conjunto de Floresta es que con Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli se le ha otorgado un crédito un contrato de 40 años al club de Floresta para que se quede con el estadio ahí y deje de alguna manera de ser un ocupa dentro de la capital federal a partir de ahora los terrenos le van a corresponder al club atlético Balbois y bueno es una buena noticia para los hinchas. Sí, sí, salió si la quieren leer la nota perdón Pablo que te interrumpa está en doble en doble amarilla punto com punto bar pueden ingresar a un sitio muy muy bueno de deportes Genial no tenía esa data es muy buena esa cancha en realidad ya está hace muchos años pero antes estaba en donde estaba el el coto de Segurola estaba en el Pío González y Segurola más o menos la cancha era mucho más grande por ahí tenía gozos pero se fue mudando y sí aparte es bueno también viste 40 años ya da como cierto respiro como para olvidarse viste de ese tema y sí siempre por lo menos es un alivio por suerte bueno siempre económicamente está mal ahora con este con este presidente por ahí está mejorando se está viendo algunos cambios y eso que Claudio Salama viene del palo de EMA ¿no? del palo teatral que decían que de nuestro palo claro vos también sos actor Pablo exactamente soy director y soy socio de EMA en el teatro en el teatro Morena un aplauso para Pablo también yo pensé que no sabía que eras actor también bueno y ahora director también claro porque siempre se le cuestiona a los tipos que le dicen no como no viene del fútbol no sabe del fútbol pero claramente se nota que el tipo es que en realidad como decía en la nota y coincido en realidad el presidente no tiene por qué saber de fútbol o ser del mundo del fútbol con que sepa administrar y sepa dirigir es suficiente un club ¿vos crees que no es necesario que sepa de fútbol presidente? si se rodea de gente que sabe de fútbol no necesariamente igual no creo que no sepa de fútbol alguien que está metido mucho tiempo en socios ser hincha de un club ya de por sí sabe fútbol no vivió el fútbol pero sí algo sabe en realidad que argentino no sepa de fútbol son pocos los que no saben obvio no obvio pero bueno uno siempre está buscando algún especialista y después ¿hubo actividad de la B Nacional también Pabes en este fin de semana? sí empató Instituto Iquilmes 1 a 1 ganó 4 a 2 Atlanta contra Belgrano tremendo va puntero Atlanta tremendo estudiantes le ganó Guillermo Brown 3 a 1 Villa Dálmire le ganó no perdió con Brown 2 a 1 San Martín de San Juan le ganó 1 a 0 a Platense Sarmiento le ganó 5 a 1 a Chacarita con esto Chacarita igualó a Chacarita con el empate 0 a 0 estás contento se te nota se te nota contento dejame resaltar que Sarmiento es el equipo del dueño de todo esto de Diego González el dueño del punto cero le mandamos un abrazo grande está ahí peleando la punta en el campeonato Sarmiento viene ahí bien y ya el año pasado se quedó en la puerta sí así que viene bien bastante los de arriba de todo están muy separados con los que están peleando el descenso desciende uno el último desciende sí, sí el último de las dos zonas desciende y el primero de las dos zonas desciende después hay un reducido por ahora es Almagro que Almagro está peor que Albois y además este partido esta fecha no se jugó fue postergado no sé por qué exactamente pero el partido fue postergado tenemos Almagro en la zona de Albois Almagro es el último y Ferro en la otra zona también está último que Ferro también viene muy mal no ganó todavía en el campeonato así que por suerte Albois ya ganó el primer partido bueno eso es lo importante eso es lo importante Tempe Tempe y Agropecuario 0 a 0 gimnasia de Jujuy como Albois 0 a 0 como habíamos dicho recién exactamente y todavía faltan jugar y esta gimnasia que juega el lunes a las 15 y media Nueva Chicago y Mitre 15 y media que ojalá que pierda bien dicho Santa Marina y Atlético Rafaela 8 y media y Ferro y Alvarado 9 y 10 juntos y Almagro y Tigre que también Tigre viene mal está 8 puntos está también mitad de tabla mitad de tabla pero a muy poco tiempo del último juega con Almagro y fue postergado si Tigre que viene de ganar la copa de la Superliga este año frente a Boca que luego lamentablemente tuvo que descender o mejor dicho ya había descendido y luego ganó la copa de la Superliga y sorprendió porque en realidad veniendo a ver hecho una buena campaña que no le fue suficiente pero fue buena campaña en el Superliga antes de descender a estar mitad de tabla casi para abajo sorprende y si más que nada por el presupuesto con el que cuenta Tigre que uno cree que es el presupuesto de primera pero bueno no es fácil adaptarse a la B nacional a todos los equipos hay una brecha muchísima tanto de la primera B a la B nacional hay una brecha también grande y de la B nacional la A también mucha más grande excelente bueno nosotros recordamos estamos auspiciados por Cargador Producciones y por Micro Teatro Moreno tenemos los teléfonos Pablo si se comunican al 2086 5091 al 2086 5091 o para un mensaje de Whatsapp al 11 61 62 4440 perfecto además queremos recordarles que estamos mandándole un gran saludo al titular de Cargador Producciones Emanuel Alonso y como tenemos el especial del Cuarteto de Nos nos vamos en este primer bloque con un tema Pablo si vamos con breve descripción de mi persona de Cuarteto de Nos segundo bloque de Baire Show TV online nosotros estamos auspiciados por Cargador Producciones y por Micro Teatro Moreno pasamos a charlar un poco de fútbol de la Superliga que nos ha dejado recién recién salido del horno la victoria de River sobre Patronato venció 2 a 0 en el Monumental acá Marquito está feliz si es el equipo de nuestro de nuestro operador Marco Raffaeto mejor conocido como Pai ¿estás contento con la victoria Pai? si si muy contento me salió un gallo ahí si si muy bien gritaste los goles porque te salió un gallo no lo vi la verdad que no lo vi me había olvidado que jugaba River voy a serles honestos estaba instalando el lavarropas en el baño importante igual un asunto importante una obra de ingeniería bueno bien nos alegramos por esa nueva adquisición para vos Marquitos y queremos presentar a nuestra especialista en espectáculos Ludmila Silva ¿cómo estás Ludmila? buenas noches no por favor es un placer tenerte acá desde ya siempre siempre sirve tener a alguien que sepa del mundo de los espectáculos porque uno quizás no se llega a nutrir bien sobre todo en la semana y bueno hace falta una buena refrescada cada tarde para eso estoy acá excelente bueno Pabrito como te decía venció River 2 a 0 en el Monumental y está jugando Boca exactamente van para que no vea los minutos desde acá porque tengo problemas de vista así que 17 creo que 17 no acá segundo 16 pero bueno puede ser 17 siguen 0 a 0 está empatando con defensa y justicia por lo que vi algunas veces atacó bastante defensa y justicia raro con el nombre defensa y justicia pero sí atacó bastante el año pasado defensa y justicia empeleó hasta el final del torneo quedó segundo así que hizo muy buena campaña y supongamos Pabrito en el caso de que se enfrenten al Boise y Boca ¿para dónde te tira más? bueno ya se enfrentaron estuvo en la en primera lo enfrentaron ese partido yo pensé que iba vería pero mi sentimiento fue neutral en ese partido era neutral no le distaste el voto de ninguno no si bien me sentí mal porque Boca había jugado muy mal pero fue por eso porque Boca había jugado muy mal y no dejaron todo viste cosa que y eso es lo que me sentí mal por el resultado pero después en sí mismo no he hinchado por ninguno de los dos en ese momento el que ganaba el mejor el que merecía ganar el partido entre otros resultados de esta tarde de domingo está la victoria en el clásico santafesino de unión sobre Colón un Colón que había llegado a la final de la sudamericana pero unión le tiró la camiseta le ganó en el 15 de abril 1 a 0 con gol de Nico Massola el ex gimnasia de La Plata unión lo tiene de hijo a Colón y esta no fue no fue la excepción le sacó le sacó esa esa pequeña chance de quedarse con el clásico antes de la final de la sudamericana otro que ganó fue Vélez venció independiente por 2 a 0 en decime José Manuel Fitani sí fue un 2 a 0 ganó fue goles de Romero y Almada Tiago Almada sí el pequeño juvenil que tiene que tiene Vélez es un crack verdaderamente 18 años nada más para él y ya está a punto de ir para Europa ¿qué otros resultados tenemos? también empató 1 a 1 hoy Central y Lanús Rosario Central que viene mal Rosario Central en los promedios está muy complicado está metido en zona de descenso sí y sigue y no gana o no levanta cabeza es uno de los invictos del torneo pero para mal raramente sí con Argentino Junior y Boca pero pero mal tiene 7 empates y solamente 2 victorias algo muy raro está ahora en descenso directo solo por debajo de Rosario Central se encuentra en Gimnasia de la Plata y por ahora porque parece que levanta cabeza Gimnasia exactamente porque Gimnasia ganó ¿no? Pablito ganó 4 a 2 en Mendoza exactamente ganó su primer partido y encima en Mendoza que no es una cancha fácil no, no, no un reducto bastante complicado el del toma que tampoco levanta cabeza que está bastante complicado en lo que se refiere al sector de copas se ha alejado está en las últimas posiciones el equipo de Viva Armando Maradona consiguió su primer victoria que lo festejaron casi como un campeonato gol de Boca Pablito gol de Boca excelente decime fue Almendra lo metió el volante volante ofensivo de Boca realmente no lo pudimos ver gracias al Pai que lo tiene de frente y le agradecemos a nuestro operador estrella realmente no lo pudimos ver gana entonces Boca Juniors ni siquiera la repetición estaba metido mirando estábamos concentrados estábamos concentrados pero bueno no hay problema ¿qué otros resultados tenemos Pablito de esta tarde de fútbol argentino? o si ha pasado algo viernes o sábado el sábado fue 2 a 0 de Racing contra el 2 a 0 Estudiantes y Huracán empataron 0 a 0 y este resultado también sorprendió de local perdió San Lorenzo 4 a 1 contra Central Corva de Santiago del Estero sí fue ampliamente superado empezó perdiendo lo empató y luego recibió 3 goles lo quería matar a Juan Antonio Pizzi lo aplastaron a San Lorenzo después de Boca está cayendo después del partido de Boca haber perdido con Boca está cayendo empezó a sentir como cierta y otro que cayó un jugador de Boca se estaba Bufarín en el piso se ve que por una leve patada de Brian Fernández ahora vamos a estar viendo bien ahí la imagen y después bueno el equipo de nuestro conductor está Argentino Juniors está 2 a 1 está puntero sí está puntero hasta el partido de Boca se encontraba puntero si se va este resultado no ya no sería más puntero exactamente con la victoria de Boca estaría quedando segundo pero bueno sigues teniendo muy buena campaña quien le quita lo bailado Argentino Juniors que se encuentra con 18 puntos vemos el gol de Boca una pelota que le quedó ah la llevaba Zárate si no me equivoco y en el rebote le quedó Almendra y definió genial decíamos que como queda la tabla de posiciones con esta victoria de Boca con esta victoria está a 21 puntos ganando Boca está con puntero le seguido con Argentino Juve al 18 y escala bastante posiciones River con 17 puntos está tercero después le sigue Vélez con 16 y abajo está Lanús Talleres que también 16 y Racing Saloneso con 16 esos serían los 8 que estarían en este momento jugando las copas digamos que Boca Argentino River y Vélez estarían jugando la Libertadores y Lanús Talleres Racing Saloneso y Arsenal el sorpresivo Arsenal de Sarandí estarían metidos en esa copa pero bueno todavía lo he puesto entre 4 y 9 todavía falta un montón igual pero están ahí peleados casi todos con el mismo punto sacando a Arsenal que está un punto menos el sorpresivo Arsenal que recién acaba de ascender imagínate Pablito está haciendo muy buena campaña imagínate a Albuy haciendo ese campañón en la B nacional ojalá que levante va a levantar va a levantar un Pepe Romero esperamos y le mandamos un fuerte abrazo acá a toda la gente de Florestalud mira algún algún equipo que quizás digas este me gusta un poco más este un poco menos este me gusta cómo juega me vieron muy directamente cero fútbol no si tengo que hinchar por alguien hincho por Boca por más que bueno viene más o menos por lo que vengo viendo pero sí Boca diría es el que más te trae sí pero en mi casa como que no soy muy fan del fútbol entonces como que no lo tengo tampoco tan claro ni siquiera por ahí no se sienta nadie a ver fútbol no los mundiales nada más que somos los caretas que vemos los mundiales nada pero igual el mundial es hermoso que se va a hacer a todos nos encarga ahí sí ahí nos unen todos el mundial se cierra la grieta se cierra la grieta con el mundial exactamente tal cual y algún deporte sí que te guste me gusta mucho la natación hasta el mes pasado estaba haciendo ahora por cuestión de tiempo no puedo hacer pero me gusta mucho la natación con nuestra gran nuestra gran representante de filna Pilmatelo la conoces a la nadadora no consiguió dos oros en los paralímpicos de Lima es una chica que solamente ah ya sé quién es la chica jovencita que está en dos lados sí sí es prácticamente una influencia en este momento sí impresionante lo que hizo de hecho hay pocos argentinos que llegaron a tener tantas medallas de oro seguidas sí aparte siendo tan jóvenes porque realmente tiene creo que 18 o 19 años sí por ahí estaba y ya está compitiendo en el nivel más alto a lo que se refiere en la natación tiene una cultura muy prometedora y la verdad que sí a uno se pone contento porque no hay muchos representantes de natación argentinos creo que el último fue José Meo Lanz que había logrado varios oros en Juegos Olímpicos pero pero lo pacó como se llama este Phelps el tiburón un animal un animal de natación pero este pinta por ahí quien te dice que igual a Phelps ojalá a Delfina le mandamos un fuerte abrazo seguramente estará escuchando la radio le mandamos un fuerte abrazo y esperemos que que nos siga representando de la manera que lo hace queremos recordarles que estamos auspiciados por Cargador Producciones y por Micro Teatro Moreno Pablo si exactamente nos pueden ver en las redes sociales con arroba Cargador Producciones y arroba Micro Teatro Moreno excelente los teléfonos son que teléfono de la radio si teléfono de la radio y para meditar que te estuvo basado si si los teléfonos se pueden comunicar al 20 86 50 91 al 20 86 50 91 o por Whatsapp al 11 61 62 44 40 excelente nosotros cerramos este segundo bloque con un tema de nuestro especial del cuarteto de nos con ya no sé que hacer conmigo tercer bloque de baile show tv online acabo de hablar con nuestro productor Emanuel Alonso le mandamos un fuerte abrazo nos está mirando esperamos que tenga un excelente regreso de las termas seguramente muy pero muy descansado seguramente lo estará exactamente Pablo Negroto nuestro especialista en teatro bueno especialista es muy fuerte no te tires abajo Pablo porque yo sé que vos sabes mucho así que quiero que la gente lo sepa también que nos has traído esta noche bueno he traído varias obras esta la que voy a hablar ahora es musical el teatro de la música se llama los tres mosqueteros así que sí es la historia de los tres mosqueteros pero musical es la historia de D'Artagnan junto va a su a su bebé para hacerse un mosquetero entonces conoce a Artos, Portos y Aramis que son los más destacados entre los mosqueteros se hacen amigos y tratan de defender a la reina que está siendo secuestrada o está siendo acosada digamos que D'Artagnan no tiene problema con irse a los mosqueteros enseguida ya lo toman como uno más de ellos como aprendiz en cierto modo en cierto modo es un aprendiz pero en realidad vuelve a ser termina siendo el que sabe la historia termina siendo un mosquetero uno de los más grandes mosqueteros que ha habido tanto que si vos ves la película El hombre El hombre La masca de hierro que es la continuación sí mismo de la historia D'Artagnan tuvo un amorío con la reina prohibido obviamente estaba muy buena esa película marcó muchas muchas épocas yo era chica y la amaba no trabajó Leonardo DiCaprio exactamente haciendo dobelete claro dos personajes dos personajes no quedan pocos uno malo y uno bueno son los gemelos malos y el bueno esta es una obra escrita por Alejandro Duma que está basada en eso es un musical que está dirigido por Pablo Flores Torres actúan algunos Alejandro Fabris Lucas Macriota Alfredo González Rey Juliana Fandinho entre otros en Teatro La Muesca los jueves a las 9 de la noche perfecto y vos le pondrías algún punto o alguna calificación especial como para decirle a la gente che mira si vas a ver esto yo te diría si pongo puntos es más voy a ser sincero más por la sinopsis porque no la fui a ver así que lo pondría y con el respeto que merece un clásico exactamente es un clásico yo pondría 5 puntos dudazo porque siendo un musical es raro yo no nunca había escuchado un musical de los 3 moqueteros he visto películas pero teatro de los 3 moqueteros no así que parece interesante le pondría 100 puntos porque es interesante ver el hecho de las peleas en teatro cosa que no es común hoy en día antes si se hacía antes en teatro se hacían peleas combates escénicos que hoy en día no hay tanto así que me suena interesante está buena para ver qué más tenemos después tengo humor pedal se llama humor de pedal que es un show de Hugo Varela es el típico Hugo Varela es un teatro de humor en realidad él une la música con el humor pero él está solo en el escenario él solo con un un grupo que se llama una orquesta que se llama orquesta inestable bien que es una banda sin criterio musical ¿cómo es eso? es una banda con criterio está compañía no sé porque nunca vi pero lo que habla es más que nada es improvisa cosas creo interesante y Hugo Varela se encarga crea instrumentos totalmente bizarros y raros es un luthier es como sí sí es un tipo que se dedicó toda la vida a la comedia y además crea sus propios instrumentos claro y trabaja con cosas que Zambayoni no Zambayoni era así no bueno el más cercano el nombre artístico es Zambayoni me parece no es Hugo Varela Hugo Varela sí sí siempre se puso Hugo Varela y es un luthier como por ejemplo el le luthier el famoso le luthier de Argentina que también son unos grandes músicos y también crean sus propios instrumentos está bueno está el teatro astral los viernes y los sábados nueve y media a ese lo calificás con un poco más que a D'Artagnan y su citero no yo creo también un cinco no yo a D'Artagnan cambié mi puntaje para un siete y a este también le pongo un siete le ponés dos siete digamos porque yo he visto algún humor de él y está bueno es gracioso y es interesante ver sus instrumentos también en escena después bueno Clown traes una obra de Clown que se llama Ostería Beringer está lo que es Clown me imagino que tiene algo medio de thriller no Clown son payasos en algún punto ah como It claro y no no es como It It en realidad es un monstruo así que no no va a cor de eso que se disfraza de payaso pero Clown es como los actores una energía mucho más buscan el ridículo claramente exageran todo lo que es tanto para llorar reír o ponerse enojado todo es mucho mucho más exagerado que en el teatro mismo la mayoría va hacia el humor pero tienden a por ejemplo cada Clown cada persona tiene su pasaje es muy místico el Clown porque tiene cada intérprete cada actor tiene un subpayaso interno que lo va saliendo a medida que va entrenando está muy bueno hacer Clown yo quiero hacer en algún momento yo hice cuando estuve estudiando para actuación en la Odisea tenía una materia que era Clown que justamente ahí más o menos vi la base del Clown y está divertido sí que por lo general es por separado o vos querés hacer teatro bueno haces teatro y si no también tenés las clases de Clown es aparte o sea quien está todo dentro de la actuación es como aparte todo el payaso malabar y todo lo que se trabaja en Clown yo algo que recomiendo mucho a los que recién comienza perdón pero lo de malabares es súper interesante también cuando uno viaja hay mucha gente haciendo malabares y se gana plata con eso siempre el malabar porque es sobre todo si hacen cosas malabares sí en serio hay gente que se paga el hostel la comida los transportes todo con malabares no sé estoy hablando de Bolivia Perú no estoy hablando de Estados Unidos sí sí yo tengo un amigo actor que se fue de mochilero y fue a a laburar así por todos lados y se pagaba todo está bueno a veces igual no comía pero bueno es el artista a mí si me ponés a hacer malabares me muero de apres chico a los homos puedo hacer con dos no no yo ni eso es así pero ya con tres tenés que pasar una en el aire sí sí yo una vez lo intenté me enseñaron fui a yo cuando era chico iba a la colonia no no a mí una vuelta una amiga me enseñó y me salió un par de veces ah bien si seguía practicando le agarraba la mano pero me salió un par de veces yo no puedo coordinar es algo que vos me contabas que en la colonia sí estaba contando que en la colonia había veces una vez había venido alguien que hacía malabares no se enseñó pero la verdad que fue un desastre no yo tampoco yo en uno de los lugares que hacía actuación los chicos de clown estaban en el aula de al lado nos querían enseñar y en mi caso no hubo caso no aprendí era re torpe y es difícil es difícil a mí yo tampoco aprendí va a ser abarcar varias disciplinas tanto de actuación como malabares como acrobacia es como un rejunte y hacen obras de teatro no es como el payaso en sí mismo de circo no es lo mismo el clown que los del payaso es una obra pueden hacer tanto una obra de teatro como una ópera todo al ridículo que está buenísimo es sí, súper divertido ir a ver una obra de teatro clown es algo totalmente diferente es algo que te podés divertir podés llegar exacto para todo público exactamente rara vez igual hay algunos clowns subidos de tono y deben estar buenos pero son humores más negro quizá y ácido trata mucho con el drama también juega mucho lo físico además es mucho teatro físico la mayoría es teatro físico está buena la musiquita bueno lo que voy es este se llama hostería hostería berringer que se trata que son siete actores con máscaras que interpretan a dos clowns y diecisiete personajes que habitan una hostería que supo conocer la gloria en mitad del siglo pasado dos excéntricos dueños de un hotel un mayor más fiel una cantante de ópera frustrada un cocinero impulsivo un pianista que vive en su piano bailarinas húngaras trompetistas voladores una huésped que busca de respuestas en busca de respuestas una buena imposible bosques nieve peligro una comedia fantástica sobre la vida eterna que plantea el antiguo dilema de matar por una buena causa está en el espacio los viernes a las diez y media muy bien de la noche de la noche y esta le pondría un ocho esta digamos que el astre venimos siete siete y ahora un ocho ya parece que dejaste la última para el final puede ser o te queda más no me queda más pero esta es la que más te gustaron si si es la que más me gusta llama la atención si yo busco más que nada los que me llaman la atención así no se leo y me llama la atención lo traigo bien después bueno está frágil de sebastián warrich traje este más tirado este es el humor el estilo le gusta mucho el stand up a emma y es más o menos el estilo de él a mi el stand up por mi mismo no me gusta este más uno ni personal no es un stand up pero no soy fanático de este tipo de obras el reconocido comediante presenta su nueva obra donde redobla la apuesta y sigue profundizando su versatilidad a la hora de interpretar personajes con el humor e ignoría que lo caracteriza en frágil warring se debate entre las decisiones claves que debemos tomar en la vida y plantea un recorrido por su existencia a través de un personaje que lo atraviesan el resultado es una obra desopilante profunda a la vez y que combina el humor de sus inconfundibles monólogos música baile y una gran puesta audiovisual este yo le pondría un 5 no es de mega grados pero pero hay gente que le gusta mucho este tipo de humor y está y está visto bien viste yo personalmente he visto en paseo a la plaza stand up bueno y stand up malo y la verdad que es un tema cuando es malo porque cuando es bueno se van todos muertos de risa de teatro disfrutar vas a disfrutar pero cuando no te gusta te digo que se pone viene hace rato o sea todo lo que hace Sebastián Wehrich viene teniendo bastante éxito si Sebastián Wehrich yo lo escucho es que es un muy buen narrador yo lo he visto en programas y la verdad que me gusta mucho como narra pero no soy de tipo de los monólogos o de stand up no voy a verlo pero lo respeto es un son buenos es otro género es otro género pero no es de mi agrado pero tampoco lo detesto Sebastián Wehrich aclaramos es el conductor de metro y medio que va por radiometro 95.1 y ya arrancó con Indomable si no me quedo con el programa de Petit Nato haciendo quiche ahí salió Presta también también estuvo en TBR claro estuvo en TBR un tipo reconocido en el ambiente ya de por lo menos de la comedia muy muy importante bueno su mujer también es locutora que también es comediante de stand up Dalia Gutman exactamente que también está en el mundo bien buena bien metida después sentada en una casa de vidrio es un drama viste fui variando de los géneros de un musical a una comedia a un clown y ahora a un drama a un drama estoy es protagonizada por una señorita exactamente está protagonizada por Daniela Kass y Paula Rambert son dos actrices nada más el director es Marcelo Nachi la obra recorre un mágico universo de una autora que atrapada en su asfixiante y aburrida vida rutinaria con un marido normal una hija normal busca desesperadamente una historia entre el desorden de muñecos y juguetes en una solitaria noche descubrirá a los personajes de su próxima obra engendros que como ella luchan entre la magia la desilusión sentada en una casa de vidrio propone al espectador ser parte de este mágico onírico universo que reunirá en escena a personajes atravesados por la extrañeza la vulnerabilidad y el encanto esta obra es Timber 4 pero no el de Boedo es en la calle México me la vendieron yo quiero ir me llamó mucho la atención fue la que más te gustó de todas las que leyó Pablo si así es bueno entonces viernes 20 y media esta también me gustó me gustó bastante me gustó la temática de los personajes a nivel de las dos obras de teatro viste tu personaje vas creando y va apareciendo atrás los personajes por lo que me imagino leyendo la sinose que va a pasar eso y que la verdad está bueno y siendo dos actrices además si dos actrices eso es muy jugado y quiero ver como lo hacen me parece muy interesante así que le pondría también 7 7 puntajes perfecto y bueno y eso es el último detalle ¿a vos Luzmila por qué te atrapó la última obra de Pablo? más que nada por la sinopsis yo creo que lo vendieron bien por ahí otras obras también están buenas pero hay veces que en la sinopsis no muestran todo lo que hay para mostrar son dos actrices que es algo también bastante jugado y algo por el lado del drama tampoco es fácil y acá pues el drama es medio suspenso ¿no? sí es drama medio fantástico claro y en el teatro eso no es tan fácil porque vos te ves una película y están los efectos pero en el teatro hay que jugar con eso así que sí me gustó me gustó aparte el juego con el hecho de que los personajes interactúan con el público interactúan con la con el autor está buenísimo esa imagen también las películas están buenas cuando el autor se imagina el personaje que escribe por ejemplo hay una película vieja que se llama La isla de Nym no sé si la ubicaron bueno la autora es una equisofénica que creó una obra un libro de aventuras tipo Indiana Jones un personaje tipo Indiana Jones es muy buena esa película que supuestamente es ella se llama igual que ella pero que que es un varón y la autora la lectura que es una chica que vive en una isla en el cual es fanática de ese libro y cree que habla al autor como si fuera el personaje y ella la autora interactúa con el personaje le habla porque es una parte de ella sí, sí es que se ve representada ahí claro y es parte de ella la isla de de Nym la isla de Nym es alta película tiene un nombre bueno seguramente ¿vieron la isla siniestra? sí igual no tiene que ver pero no tiene que ver tiene mucho de esquizofrenia y claro pero este el autor tiene todo miedos es muy miedosa pero no no es que es la central de la protagonista ella rompe esa miedo por algo pero no voy a contar nada porque no voy a contar nada es más infantil la isla de Nym claro para chicos pero está buena hay una segunda película igual sí, también pero no la vi yo sí pero no supera la 1 y no creo no es muy difícil que supera la 1 no, es rara vez como por ejemplo mi primer beso 2 bueno igual dejemos de hablar película exactamente ya vamos a tener nuestro momento para el cine 20 y 52 minutos nosotros estamos auspiciados por el equipo está a punto y por mirada de mujeres además todo esto a su vez está titulado con un nombre que se llama cargador producciones y microteatro moreno que tiene redes sociales Pablo exactamente están arroba cargador producciones arroba microteatro moreno y las redes sociales de los programas de radio son arroba el equipo está a punto y mirada de mujer punto excelente nosotros de la mano de nuestro operador marco rafeto alias el pay vamos a tenemos un tema no si nos vamos cerramos el bloque con miguel gritar miguel gritar de cuatro tonos cuarto bloque aquí en baile show tv online nos pueden sintonizar por la fm de punto cero pasamos a charlar un poco de lo que ha dejado este fin de semana y quizás esta semana también porque los estrenos son los jueves y demás que tenemos en esta semana de espectáculo Luzmila bien de espectáculo tenemos una semana bastante movidita este tema seguramente ya lo escucharon y lo conocieron todos que son las fotos que se filtraron de Luciano es tu opinión lógicamente pero saben lo que me pasó y perdón que te interrumpa a ver de repente al celular me llegó un número que me mandó las dos fotos Luciano Castro y no me habló más ah lo puedo corroborar miedo como que alguien lo quiso viralizar no sé qué fue de repente veo un mensaje de un número cualquiera que había mandado dos fotos entro yo tengo bloqueado para que no baje de una viste la foto abro la primera no las había visto la foto de Luciano Castro quería verla aprieto y aparece el chabón ahí así y dije no y le puse quien carajoso le puse y no me contestó más y después lo llamé no me contestó más muy turbio no tenía foto no tenía nada era como un como si alguien que hubiese querido viralizar la foto claramente fue eso fue el que viralizó la foto gol de Boca o repetición no sé no no es la repetición del gol de Almendra Boca sigue ganando uno a cero siempre me pasa lo mismo no pasa nada veo la repetición y ¿sabes lo que tenés que hacer? tenés que fijarte si arriba a la izquierda está el resultado si no está si no está es siempre es una repetición buen dato muy buen dato es la única manera de darse cuenta porque no lo ponen justamente para sac para que no parezca que está en vivo claro bueno continuamos volviendo al tema mi disculpa no no perfecto ¿qué opinan del tema ustedes? a ver cuéntenmelo un poquito cómo se sienten con las fotos quiero ver el lado masculino la opinión de ustedes yo ¿puedo dar mi opinión? yo yo no las pude ver yo las quise ver pero no las encontré nadie me las pasó ni nada ah ¿tuviste buscando en 5? las busqué en 5 porque me enteré y vi unas historias yo sigo a la faraona este y me empecé a cagar de risa con unas historias de la faraona y las quería ver qué sé yo no las encontré las busqué en google todo y no se las pudo ahí es que ya las bajaron la bajaron enseguida la bajaron al toque sí automáticamente ya los medios no pueden compartir ni en ninguna página puede estar más la foto nada fue por pedido de él y por todo lo que él está haciendo de igual manera sobre todo por su familia exacto él salió y habló y dijo que por lo que más lo lamentas por sus hijos en su caso bueno son unas fotos nada más pero lo lamentaba por sus hijos y bueno nada dijo que no iba a entrar a instancias judiciales porque son pocos los casos que ganan es como una materia muy nueva es que tampoco es muy difícil probarlo exactamente quién es el que subió la foto porque si bien hay redes la mayoría que hace esas cosas lo hacen redes que totalmente en un café él dice que la sacaron de su instagram así que todavía es más jugado todo un problemita igual hay que bueno para que la subió en ese punto a su instagram a ver claro bueno igual ahí entramos en un debate porque yo considero desde mi punto de vista que cada uno puede hacer lo que quiere con las fotos y si es privado no se tiene por qué compartir creo no obvio pero si la subió en su instagram está en la web y ya no deja de ser privado por más que pongas privado ya deja de ser privado está en la red cualquiera puede no 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 subió a su instagram para mí se la mandó se la mandó a alguien y se la viralizó la pregunta es si se la mandó a Sabina Rojas o si la mandó a otra mina él está en pareja sí él le volvió está con Sabina Rojas con Sabina Rojas estuvieron en un momento de crisis entonces por eso ahí empezó todo el comentario si se las había mandado a ella o a otra persona de parte de eso no hubo aclaración Sabina Rojas hizo un posteo de que estaba muy contenta con su marido y que ahí lo podían ver todos en la foto varios hablaron de tema que quedaban todos con la boca para mí se las mandaba a ella se la estaba mandando a ella si hizo ese comentario es porque claramente se la estaba mandando a ella esperemos para Sabrina que se las esté mandando a ella porque la única que sabe es Sabrina y Luciano para quién fueron esas fotos están experimentando con el poliamor y todo eso también sí pero hay un dato que tengo que también puede ser toda una movida marketinera porque está en una obra de teatro que se llama Desnudos y está en una serie de televisión Pequeña Victoria en Telefez y no es raro entonces perfecto ahí está el dato es que ese es el tema por eso tanto de hecho las entradas subieron pero enormemente después de el revuelo que hubo en la foto así que claramente puedo decir algo porque como acá lamentablemente solamente hay una mujer y faltarían más para este tipo opinión pero cómo se pone la sociedad si sale una mujer desnuda cómo se moviliza todo para mal y como este muchacho sale desnudo la gente lo tiene como un ídolo ¿te diste cuenta? sí no me quiero ir de tema esto lo toqué con varias personas que se habló del tema de la foto del machismo en sí que si es una foto de una mujer no la mujer está mal ¿por qué se expone así? ahora si se filtran las fotos de Luciano Castro no que capo no viste como la tiene igual por ahí si no la tuviese gigante la tuviese chiquita quizás sería una humillación tremenda también el machismo le puede pegar para mal también pero bueno estuvo gracias a la naturaleza que no le pasó no era ese caso aparte chicos la cantidad de memes que hubo toda la semana no sé si ustedes lo podrían ver pero yo no vi nada yo entraba a cualquier radio social y era un meme tras otro es increíble ingenio yo quería entender los memes por eso también la estaba buscando claro bueno continuando chicos por otro lado tenemos el choque de Regina Pais no sé si ustedes vieron lo que sucedió que escapó sí bueno eso es lo que se estuvo diciendo que se dio la fuga ella salió a dar una nota contó que fue lo que sucedió y lo que ella dijo fue que se bajó del auto para ir a la comisaría de la mujer que estaba cerca y para buscar un testigo porque no había testigos porque el auto estaba mal estacionado que estaba el pavimento húmedo y demás cuando ella sale de la comisaría de la mujer unos policías se acercan a ella y le dicen que la van a detener entonces ella ahí dijo que no bueno ella no tenía por qué la tenían que detener entonces se quería ir eso fue el problema que hubo ¿hay algún llamado? ¿hay algún llamado? sí buenas noches hola buenas noches ¿todo bien? todo bien ¿cómo estás Emma? hola estoy acá en la ruta justamente estaban hablando del choque de Ernestina Pais está bastante bastante bueno llena de gente de muchos autos colapsada la ruta ¿no? camiones motos sí colapsada totalmente colapsada la ruta 9 y el acceso a General Paz ¿viste? pero contentos contentos de cómo están manejando el programa el programa número 93 ¿sí? así que con todo nos quedan siete programas para terminar el año nombrar obviamente al equipo está a punto que ahí está la gallega del GPS hablando pero bueno no esperale tranquilo que no se escucha la gallega se te escucha bien genial que mañana tenemos el programa del equipo está a punto a las cinco de la tarde y el martes mira de mujeres desde ya para que sigan toda la cadena de cargador producciones bárbaro bárbaro bueno vos Sema ¿cómo estuvo ese viaje? ¿cómo la pasaste en las termas? imagino que bien ¿no? siempre viene bien una escapada bien genial estuvo bueno lo único que la primera noche capaz que me molestó un poco la almohada tenía la la pelota de Kiko de almohada pero bueno ¿vino complicado por ese lado? vino complicado por ese lado pero por suerte pudimos pasar un buen momento en familia justamente nos encontramos hoy con la gente de salsa y bachata que están ahí en el espacio cultural microteatro moreno justo estaba haciendo el asado y aparecieron de atrás clientes del espacio cultural que me pareció una total casualidad ¿no? 150 kilómetros increíble ¿no? sí increíble como dijo Pablo me dijo que era una casualidad bárbara pero bueno pasa pasa si lo planeabas no salía claro la energía pasa ¿viste? cuando cuando estás bien la gente se nota que estás bien bueno pasó el otro día con Pento en el espacio cultural estábamos en el microteatro moreno y estaba entrevistando Emma estaba entrevistando a un pibe con el que yo jugaba a la pelota hace como 15 años y le dije nos quedamos nos quedamos todos diciendo somos todo el barrio claro sí seguramente arranque con los cursos de percusión ahí también para para redondear mi llamado telefónico comentarles que desde el sábado 26 de octubre vamos a estar con las obras de microteatro y participan por dos entradas gratis el primero que diga algo en las redes o por llamado telefónico las obras de microteatro que se encarga Pablo la dirección y muchos actores y actrices que que están arrancando y algunos que tienen más trayectoria pero con un nivel bastante parejo que es lo importante dentro del teatro independiente que haya un nivel parejo a la hora de poder elegir el equipo el productor porque si no se ve mucho la diferencia entre uno bueno y uno malo ¿cómo es el nombre de las obras? Emma así se los paso a la gente ahora apenas cortamos con vos tenemos obras como La Confusión Disculpables después tenemos Histeria de Hermanas Centro de Ayuda a Suicida exacto y Que Familia La Peluquería son varias obras que la gente que no sabe lo que son obras de microteatro son obras que duran entre 10 y 15 minutos y a diferencia del microteatro Buenos Aires nosotros le ofrecemos a la gente 5 obras al precio de una van a pagar 300 pesos la entrada y van a poder ver 5 obras de diferentes tipos de género así que es muy recomendable esto queda en Moreno 3 3 3 5 ¿sí? y bueno adelantarles a la gente que ya el espacio cultural cuenta con cámaras de seguridad de alta generación que fueron colocadas en el día de ayer así que eso es para más seguridad para nuestros clientes y para todos los que puedan disfrutar del espacio perfecto Emma bueno nos alegramos que haya salido todo bien y de estar acá haciendo el aguante para el programa número 93 no solamente 7 para los 100 programas aquí estamos entonces llegamos a los 100 antes del fin de año así que un abrazo a todos y bueno desde ya están invitados el sábado a la fiesta de cargador que cumple el primer año de la productora excelente excelente acá el país aplaude aplaudimos todos le mandamos un excelente abrazo Emma para vos y excelente regreso esperemos que avise cuando llegues y acá estaremos esperándote como siempre un abrazo grande felicidades salud y que sigan los éxitos gracias igualmente para vos Emma la palabra la palabra del titular del cargador producciones y inmediatamente seguimos con nuestra columna de espectáculo Ludmila Silva bien chicos como decíamos estamos con el choque de Hermesina País que bueno les comenté como fue la situación y después en otro programa tuvo un cruce con Susana Roca Salvo perdón cuando fue a declarar alguien le creyó que no había testigos y que lo chocó sin querer claro en realidad ella lo que dijo fue que buscaba un testigo para poder sacar las fotos entonces cuando a ella la quieren detener dice pero si buscan un testigo porque no ves el auto ya lo dejó tal cual como quedó el choque pero no había nadie se fue caminando a la comisaría de la mujer claro o sea lo rompió todo su auto porque claramente si no dio la trompa de su auto con el costado del otro auto que estaba mal estacionado ese fue el problema que el otro auto estaba mal estacionado ella lo que dijo que estaba en el pavimento húmedo por la lluvia y que no llegó a mañana claro los también dicen que por lo que ella dijo de que los policías le querían dar el ¿cómo se llama? ¿autoco y mier? no de alcoolemia le querían hacer el test de alcoolemia y se negó ese fue otro de los rumores de eso no hubo mucha palabra ni comentario lo único que ella estaba llegando y un móvil del programa de Susana Roca salvo la encaró para hacer unas preguntas y ella no se lo tomó muy bien porque ni siquiera le consultaron previamente y ella dijo que nunca niega notas en su vida pero que le pareció una falta de respeto lo que se hizo tuvo un pequeño cruce en vivo con Susana Roca salvo y Susana la terminó diciendo bueno listo ya está Ernestina dijo que me querías consultar Susana no bueno se dijo tus cosas y hubo como un momento de tensión y luego le terminaron haciendo la nota y terminaron ambas partes enojadas un momento medio un momento medio tensionante en vivo claro como que no le pudieron hacer la entrevista porque se enojó es impresionante cuando pasa eso entre el entrevistado y la entrevista si fuerte porque uno generalmente trata de hacer sentir cómodo al entrevistado no fue un momento lo contrario aparte chicos Ernestina tiene años en la televisión se acuerdan cuando estaba en CQC ella sabe lo que son notas también con conductor en su momento con Marianas Informales también que era excelente programa si tras el fallecimiento de Gainsbourg exacto así es pero bueno ya estaba con Gainsbourg cuando vino estaba vivo estaba vivo pero después dejaron el programa más o menos después de la muerte de uno de los periodistas de ahí si me acuerdo que murió de cáncer y después al poco tiempo murió Gainsbourg bueno mejor eso ni hablemos sigamos bien por el otro lado tenemos otra vez se casó Justin Bieber o sea con la misma chica que es Harley Badwin que es una modelo si se volvieron a casar lo habían hecho de manera civil y ahora lo hicieron de una forma privada que fue este lunes 30 de septiembre si ya no fuimos para los internacionales volviendo a Argentina tenemos a Jojito Moliñer que abandonó la pista en medio de showmatch si el bailarín se molestó por no ser salvado en el duelo y decidió retirarse del certamen dejando a la Chepi que son ahí en la pista que a Tinelli mucho no le gustó hizo un comentario pero bueno dicen que no es la primera vez que lo hace Jojito que se enoja y se va y bueno es algo que pero para hay algo que no entiendo perdón por mi ignorancia con showmatch porque no la tengo tan clara pero si no lo salvaron ¿qué pasó? quedaron eliminados el jurado no lo salva pero tiene que votar el público claro queda la última instancia es como vos una vez escuchaste hablar de ganar de la mano si o sea no lo salvan pero iban a eliminación quedan no sé cuántos a elección del público quedan por lo general siempre dos son los dos al final y quedaba con Karina la princesita que la viene rompiendo viene sacando a todos los que van al teléfono que las malas lenguas dicen que en realidad es todo armado y que se sabe quién se va o no uy uy cómo está con la teoría conspirativa soy eh todas todo el humo que tenga lo voy a consumir y la teoría conspirativa y escuchame una cosa la última sobre este tema se enojó con el jurado entonces no se enojó con la gente que no lo votó no se enojó con el jurado por no salvarlo eso también es un lío porque después si volvés te van a ya igual viene teniendo varios cruces con el jurado Jorjito Molinier siempre dos por tres se terminan peleando o les tira un palo y termina todo mal y ahora se fue y le pareció una falta de respeto a todos incluyendo a Marcelo Tinelli por otro lado siguiendo por la rama de Showmatch Marcelo Tinelli le preguntó a Luciana Salazar por su salud vieron que Luciana Salazar es bastante flaquita ella ya dijo que su fisionomía su padre era igual y que viene de familia pero la anotó todo el certamen friolenta entonces Tinelli le dijo vos te estás alimentando bien que te está pasando Luciana le contestó bien pero rumores dicen que en el camarín ella dijo que Tinelli se acercó al preguntarle sobre su salud de esa manera ya que como que había ido por el lado de lo que es la anorexia y la bulimia que es un tema bastante delicado no es para tratarlo en vivo en una cámara si esas preguntas es mejor hacerlo personalmente y otra cosa que en cámara las está exponiendo a la persona y tocando un tema que es bastante delicado como para hablar a la ligera en un certamen como Showmatch aparte si esa persona no lo va a reconocer en ese momento porque la persona no siente que está la está exponiendo de una manera que no es grata generalmente expone a la gente con la pollerita claro se supone que es un show y que ellos firman un contrato pero hay temas delicados como para estar preguntando en vivo por eso Luciana Salazar en vivo la piloteó pero en el camerín dijeron que estaba bastante molesta y por eso se generó un revuelo con respecto a ese tema crea un personaje también a nivel político siempre generando revuelo hasta Tinelli y por último chicos vieron la novela Argentina Tierra de Amor y Venganza que la sigue rompiendo tenemos algo que salió a la luz hace poquito que es que vieron que se cambió como de temporada o sea fue de un día para el otro pero como que pasamos de temporada pasó cierto tiempo la novela pero hubo un cambio que le llamó la atención a varios espectadores y no había respuesta y ahora salió la respuesta el hijo de Lucía y Bruno que son los protagonistas de la serie de un día para el otro pasó a ser otro nene otra criatura ¿qué pasó con eso? fue que antes que se estrene esta nueva segunda temporada la mamá de la criatura que es un bebé empezó a publicar en las redes cosas de la grabación fotos y demás y todos tienen un contrato un contrato bastante estricto en compartir ciertas cosas porque están spoileando la serie claramente y obviamente bueno terminaron sacando al chico dejándolo sin trabajo y poniendo otra criatura o solamente nombrándolo por el tema del descuido de lo que fue la mamá de este nene que publicó las cosas igual como si fuera que no lo van a la gente no lo iba a notar que cambiaron el actor claro pero la mujer esta publicó las fotos antes de tiempo antes de que se sepa que Lucía y Bruno tenían un hijo claro entonces la gente se enteró claro se enteró que iba a haber un nene imaginate el nene se hizo medio influencer porque en muy poco tiempo generó un montón de seguidores en Instagram y bueno lo terminaron sacando a la pereza aprovechando la fama de sus hijos le salió mal en este caso claramente arruinó la fama en todos los aspectos de la vida siempre se quieren salvar con los pibes pobres pibes y después así termina con el odio hacia los padres en todo punto claro termina ni hablar de se hartan de todo el mundo y no quieren esas cosas sobre todo porque se lo impusieron porque por ahí si no se lo imponían por ahí les terminan gustando claro es cuestión de elecciones yo por ejemplo cuando tenía 8 años les dije a mis viejos mirá quiero ser actriz puede ser un juego de chicos y ellos me acompañaron en el proceso de crecimiento de llevarme a estudiar casting y demás bueno sirvió pero hay chicos que no quieren y es mucho el deseo del padre y eso ya es otro dilema siempre imponer algo de los padres sobre todo del futuro de sus hijos cuando ya son adultos y está mal deberían fomentar al chico lo que le gusta sí lo verdadero valore la vida ya estar pidiéndole plata desde el momento cero solo porque tenga talento además de eso aparte de tener talento en un país no solo no solo en el ámbito actoral en el deporte por más talento que sea es talento para recibir dinero y lo tenés que explotar tenés que explotar el talento y tenés que tener suerte también porque tenés que tener muchos contactos muchos contactos solo con talento no se llega a nada se tiene que fomentar y se tiene que motivar hay que es un es un trabajo de cosas no es simplemente bueno te llevo a teatro y ahí aprendés y ya vas a trabajar con Adrián Suá no no en este país es todo muy difícil hay que forzarse mucho para todo ojalá fuera tan fácil chicos si ya no estaría acá estaría en otro lado bien chicos eso fue todo el espectáculo por hoy perfecto nosotros recordamos estamos auspiciados por Cargador Producciones y también por Microteatro Moreno Microteatro Moreno quiero aprovechar también ahora para nombrar algunas de las obras que tienen recuerden que mandando un mensaje a nuestro whatsapp que como es Pablo 11 61 62 48 40 o si se comunican los primeros llamados al 20 86 50 91 van a recibir perdón al 20 86 50 91 perdón Pablo si van a recibir dos entradas para cualquiera de estas obras que produce Cargador Producciones los nombres entre otras Centro de Ayuda al Suicida La Confusión Disculpables Hermanas Hermanas a mí creo que son pero bueno lo importante recordamos Centro de Ayuda al Suicida La Confusión y Disculpables por lo menos entre otras Estas obras son desde el sábado 26 de octubre hasta febrero hasta el último sábado de febrero estamos con estas obras El primero que llame o haga alguna mención en nuestras redes sociales se lleva en los primeros comentarios de las redes sociales si, si perfecto bueno esto ha sido la columna de Ludmila 21 horas 20 minutos nosotros nos vamos a una nueva canción Pablito si nos vamos por el pedido de Ema con Me Amo de Cuarteto Nos Música 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 Continuamos aquí en Baires Show TV Online vamos a charlar un poquito de cine de lo que ha sido los estrenos de esta semana con algunos muy resonantes también en cartelera películas argentinas como estuvimos hablando aquí La Odisea de los Giles está la película también de Quentin Tarantino hay varios varios títulos que han llamado mucho la atención en estas últimas semanas y parece que el cine comienza a remontar ¿no? porque lo que ha sido un crecimiento grande de las series con las plataformas tapó un poco la cartelera cinematográfica ya de por sí no había muchas originalidades ¿viste? faltaban ideas exactamente faltaban ideas que era lo que se estaba pidiendo también a nivel ficción de hecho en su momento Tarantino que justo nombraron había dicho de que en el cine hay pocas ideas ya no hay cines que autores que crean ideas nuevas son todos o remake o orden o precuelas o secuelas es un poco se volvió bastante monótono ¿y qué han visto ustedes esta semana? bien chicos por un lado tenemos Joker El Guasón que se estrenó este jueves y que dio de qué hablar no sé si ustedes vieron los comentarios un montón de comentarios positivos yo las fui a ver anoche no quiero spoilear nada ya me estuvo retando y acá me dijo no spoilees que yo la quiero ir a ver bueno no spoileo nada no te reté por favor pero para lo que dicen para los que no saben se trata de que en 1981 un comediante fallido que es Arthur Fleck ignorado por la sociedad en la que vive se convierte en un genio del crimen y del caos en ciudad gótica es el Guasón de todos los que vimos Batman ya sabemos quién es el Guasón pero está encarado desde otro punto de vista la vida de él y que también los hace a uno sentirse identificado en algunos aspectos o ver que es muy realista ya no deja de ser si ustedes esperan que sea una película de superhéroes no chicos están muy equivocados no es una película de superhéroes trata más de lo que es la vida de él la cabeza de él la sociedad de hoy en día me parece es una ilusión a eso esa marginalidad que hay esa invisibilización que hay de algunas personas que sufren muchas cosas todos los días y que no se atreven a volverse locas como Joaquin Phoenix en este lado claro que en este caso es la única escapatoria que tiene el desfeliz de esa manera pero la verdad que no quiero spoilear lo que sí tengo para decirles que los 123 minutos que dura la película no se sintieron en lo personal fue un dolor de estómago toda la película pero por el suspenso por el drama en realidad suspenso no la palabra sería drama de que a uno le da cosa y vos decís no pero como puede ser esto y vos decís no estoy en un momento que me sale una mal una tras otra y vos lo ves a él y decís no no puede ser por favor que le salga una bien y la interpretación de Joaquín ¿cómo saben? Phoenix Phoenix ahí va es excelente chicos actor de de eterno esplendor como las películas que más llamaron así es la transformación que él tuvo fue impresionante no sé si ustedes supieron pero tuvo que perder mucho peso para encargar este personaje la risa la risa le tomó meses yo tengo un dato que algo pasó que autor que también actúa en esa película que es Robert De Niro sí bueno entre ellos en el cine no se llevaron bien así es tuvieron problemas porque Robert De Niro le gusta antes de filmar hablar repasar el guión y Joaquín no quiere saber nada exactamente no quiere saber nada entonces hubo peleas uno decía que habló de que tiene que venir se reunió con todos los actores tiene que venir acá a leer le dijo Robert De Niro al director y yo le dije respondió y dijo no no voy a leer nada yo no leo y pero terminó ganando De Niro terminó ganando De Niro así es la tuvieron que interpretar antes pero bueno ahí no se llevaron nada bien después no hubo muy buena química igual es muy bueno el personaje De Niro también es muy importante en la serie y en la vida del Guasón como les decía son buenos actores son muy buenos actores yo chicos Joaquín me saco el sombrero la verdad la transformación que hizo ese hombre la risa cuando ustedes vayan presten atención a la risa que es el centro principal vos ves una persona que se está riendo así es vos ves una persona que se está riendo pero que está sufriendo en la risa ¿sabes lo que es trabajar? eso vos Pablo también sos actor sos director reírte y que se vea el sufrimiento en la risa es algo increíble yo cada vez que él se reía me quedaba hipnotizada la transformación del cuerpo de todo todo, todo, todo es una interpretación increíble no tengo ninguna crítica hacia su interpretación y ya venía de el Guasón por lo menos venía de ser interpretado por otro muy buen actor en lo que había sido la saga el coche no de la noche pero no bien no bien bueno el primero fue el mejor eso no puedo decir nada ese no el de Jared Leto fue muy criticado sí muy criticado lo que pasa es que fue un Guasón no bien encarado por lo del no lo explotaron como lo tenían que explotar para mí que es en Escuadrón Suicida pero es que en realidad ahí no era el protagonista no tenía no tenía que tener en realidad o sea era un ayudante más que nada así es en esa obra y es lo que quería interpretar diciendo después si hubiese hecho como antagonista por ahí sí funcionaba acá no era un antagonista pero bueno lo mataron lo destruyeron pero tampoco fue una obra de arte en la película no no tuvo muy buenas críticas su cuadrón Suicida no no de hecho entonces no ayudaron para nada a Jared Leto a ser un Guasón bueno claro no pero el mejor si este este es el muy bueno pero vos viste Batman el Caballero de la Noche la trilogía esa así es y ahí no te pareció es muy bueno me gustó mucho creo que es uno de los mejores pero acá está el de Heath Ledger claro que se murió después sí lamentablemente no sé el nombre del tipo si ustedes lo pueden decir estaba entrando estaba entrando como uno de los mejores actores del tiempo de hecho estaba igualando a a Marlo Brando en su momento sí un tipo muy reconocido pero la droga lo terminó matando sí así es igual dicen que perdón eran estaban recetados los medicamentos fue intoxicación con medicamentos recetados o sea que fue mala leche en realidad sí pero en realidad eso no no solamente fueron eso también una una de las hermanas no me acuerdo cosas le dio Heath Ledger Heath Ledger Heath Ledger es el actor una de las hermanas Thompson Thompson le dio son una de las gemelas conocidas ¿La Olsen? Olsen está en una droga y le dio drogas cuando no tenía que darle en ese momento el actor para interpretar el personaje de Guasón se internó en la casa y no tuvo contacto con nada y encima para el combo su mujer no le dejaba ver a los hijos su ex mujer no lo dejaba entonces como que todo ese combo hicieron que el Guasón sea el mejor el mejor y el chabón colapsó pero uno si dejó de ser la persona que era claro interpretó demasiado se metió demasiado en el personaje que en cívico mundo no me gusta mucho ese sistema de actuación de igual manera cabe destacar que son dos Guasones diferentes porque son dos historias diferentes desde otro punto de vista no es sexual no es tal cual la historia del Guasón que había planteado en Disney y lo que tiene el Guasón que hoy en día pasó es que no existe un solo Guasón no hay varios Guasón todo Guasón no es el que haya sido el último no quiere decir que sea el verdadero no pero además en los cómics en los cómics de Batman existieron varios Guasón no lo interpreto creo que conocidos hay cuatro Guasón diferentes pero en los cómics en los cómics también como que cambian los personajes exactamente el Guasón no es el mismo nada más que se viste igual se viste todo como pasaba en la película Scream claro que en cada película era un Scream distinto así es así es bueno pero en este caso chicos también si no tienen este dato de color que ya el guión no habían empezado a escribir pensando en él en Joaquín es que tiene el mismo bueno sacando esto a los cómics los padrinos mágicos anticiparon la película cuando está uno de los payasos en una película hay un payaso que es igual que era un payaso deprimido que era malo que los pixis lo habían dominado para que deje el humor no me acuerdo el nombre del payaso ay chicos no me acuerdo era un capítulo especial eran como tres capítulos claro si si era un capítulo largo en realidad y es igual ha interpretado es igual a a a a en fin si tengo que darle una puntuación a Joker de 1 a 10 yo le doy un 10 hace rato o sea que hablando en idioma gastón sería una tarjeta verde no las tengo las tarjetas acá pero es una tarjeta verde ¿por qué? porque hace rato una película no me deja sin palabras yo salí del cine fui con un amigo le digo a mi amigo ¿qué te pareció? excelente y a vos no tenía palabras porque estaba tratando de analizar todo lo que había visto o sea creo que fue muy buena la película este el payaso popo se acordó se acordó bueno ¿y usted? ¿qué ha visto esta semana? esta semana ¿o en este mes? este mes no película no vi esta semana no soy de ver muchas películas en sí mismo vale la última este mes no porque recién empezó pero el mes pasado vimos ya lo hablamos en este programa lo que es Odisea de los Giles así es que alta película es muy buena esa película por favor si no la vieron la recontra recomendamos la fuimos tarjeta verde también sí verde pero grande sí ella ella viendo Ludmila viendo la película se cercaba la pantalla no sé si no veía o qué no, no, no chicos cualquier persona que vaya al cine conmigo lo puede decir no me quedo quieta me acerco porque me pongo a pensar y me analizo y me apoyo sobre mis rodillas y pienso no, no me quedo quieta si me gusta me interesa si no me pongo de mal humor y tengo ganas de irme pero no, no, no me gustó mucho y la súper recomiendo la Odisea de los Giles y después bueno vi series o cosas que no sé si hablamos de ahora pero vi en Netflix se llama Los Seis Manos es una película de dibujos animados pero para adultos es tipo al estilo anime que está buena son tres hermanos huérfanos que viven con un yaolín en México con un tipo de yaolín viste de artes marciales que le enseña lo crió a ellos y nada termina siendo algo fantástico un mundo de la muerte tal adiós de la muerte también que se come el cuerpo de una es bizarro digamos como claro como como se llama Morty el otro si digo muerte pero no es tan bizarro como ese es más más bien sangriento es más de combate sangriento que origen esta vez esa creo que es a Estados Unidos no sé si creo que sí no sé bien de qué origen pensé que era tipo japonesa o algo así tiene el estilo de japonés pero no es japonesa me parece está ambientada en México por eso rara vez en Japón salen de Japón pero está buena está interesante me parece es muy bizarra sale sangre de todos lados es horrorosa si es más el estilo de King Bill en ese sentido saben cuál vi que fue horrorosa pero la verdad que me pareció que estuvo buena también por el terror en sí IT estrenó hace poco la vieron ustedes si lo hablamos en uno de los programas anteriores yo también apenas estrenó la fui a ver vos la fuiste a ver si la fui me asusté mirá que a mí me gusta yo consumo mucho terror ¿ahí has visto la 1? y vi todas la 1 de verdad la 1 que no me gustó y después y esta sí me gustó ¿te gustó más que la 1 de Andy Muschietti? no ¿cuál es la de Andy Muschietti? la 6 la última esta es la segunda del director argentino la primera del director argentino ¿te gustó? no esa no me gustó me gustó la otra la 1 de los 70 ah la 1 de los 70 y la 2 y la 2 la 2 me asusté muchísimo de verdad volví a sentir que el payaso me daba miedo porque había escenas físicas más fuertes ay mirá tengo sentimientos tengo trabajo en esa película como la por ejemplo la mordida no la quiero spoilear pero la mordida debajo de la tribuna a la nena este nosotros vamos a un pequeño corte son 21 y 45 dale pay nos vamos con lista negra con la mordida 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 con la mordida